y bienvenidos esta es la primera pelea de mi serie de simulaciones para el evento de este domingo payback 2016 ay no se porque cojones entra jaja mi caballo Kevin Goebbels con el titulo intercontinental ah me olvide editar los cinturones estamos en vivo son errores que pueden suceder en los videos en vivo pero bueno no importa hagan de cuenta de que no tenemos el titulo en el hombro y como les dije esta pelea no es por ningun titulo solo es para limpiar el honor de Sammy Sainz Sammy Sainz fue victima de muchos ataques de Kevin Owens en los programas de Raw de hecho Kevin Owens quiere vengarse de Sammy Sainz porque Sammy Sainz siempre estuvo o empezó estando un escalón delante de el Sammy Sainz fue el primero en entrar a la WWE luego Kevin Owens también y aunque fueron amigos desde muy jóvenes pues Kevin Owens tenía que impresionar a la WWE tenía que hacer todo lo que pueda hacer para surgir y estar por encima de Sammy Sainz y es por eso que Sammy Sainz aquí está lo ven entrando ha sido victima muchas veces de la abusividad si de Kevin Owens ya que le costo la oportunidad de poder pelear en el fatal de cuatro esquinas que hubo para ver quien era el proximo retador el título de Roman Reigns aunque luego tuvo su oportunidad pero igual no ganó pero importa aquí no tiene la oportunidad de pelear contra Kevin Owens y logra vencer a Kevin Owens aparte de acabar su rivalidad eso lo catapultaría y podría ¿por qué no? meterlo en un combate por el título de la WWE que sería muy rápido muy apresurado pero Sammy Sainz vs AJ Style o Sammy Sainz vs Roman Reigns también sería interesante aunque ya saben que mi corazón le pertenece a mi caballo Kevin Owens así que ojalá vale Kevin Owens cosa que yo creo que va a ganar Sammy Sainz para que le dé algún push bastante grande y además Kevin Owens ha sido el que más ha humillado a Sammy Sainz ¿no? el programa de Raul fue Roman Reigns que dice el programa de Raul de lunes Kevin Owens fue el que dio el último golpe en esta rivalidad así que yo creo que Sammy Sainz se va a vengar en el evento y muy bien no vemos que está en modo leyenda así que seguramente lo va a bloquear ¡ah! ya se los dije y así va a empezar el combate el combate va a empezar con Sammy Sainz dominando la pelea luego Kevin Owens se va a enojar empezará a dominar a Sammy Sainz buscará hacerle daño usando movidas bastante peligrosas por ejemplo lo va a llevar el combate a fuera del ring y va a querer romper una mesa de comentarista definitivamente Saúl Rodríguez bueno no leo preguntas por aquí acá hay una bro ¿quién es el mejor Edge o Sam Rollins? una pregunta bastante difícil de contestar difícil para mí porque Edge siempre fue uno de mis caballos pero que fue uno de mis caballos buen luchador luchador no es que haya sido Edge lo reconozco tuvo muchísimo carisma tuvo un dominio de micro sensacional pero mejor luchador es Sam Rollins sí aunque me cueste admitirlo Sam Rollins es el mejor luchador que he hecho oh no no quiero perder no ahora aunque igual aunque me ganen este minijuego para escapar de las sumisiones no cuenta ya que el combate es con reglas normal no me gusta mucho que en los eventos los combates sean con reglas normales parece una pelea de Raw sin nada especial me gustaría que todas las peleas de los eventos tengan estipulaciones especiales eso le daría más emoción a los eventos no sé una lucha del último hombre en pie o una lucha sin descalificación o una lucha de el primero que rompe la mesa pierde no sé ese tipo de estipulaciones hacen los combates más emocionantes pero esta esta y de hecho todos todas las peleas son la misma estipulación con reglas normales a ver Rey Misterio Calisto dice Mateo esa pregunta le he respuesto un montón de veces ¿Quién es el luchador más extremo de la WWE? bueno han habido varios pero yo creo que Jeff Hardy es uno de los que más me agradó y uno de los más extremos han habido varios pero Jeff Hardy ¡hey! los conté yo en 4 he hecho 100 pan bueno ya saben que Edge es mi caballo pero siempre me lo agrada más no sé creo que a pesar de que mucha gente se ha encariñado con Edge pues hay que reconocer de que su personaje Edge es genial pero no es un luchador tan tan joder o sea que tan impresionante ¿no? es una lucha real creo que no podría soportar tanto castigo Edge pero un 100 pan tal vez ahora mucha gente dirá ¿por qué cojones hablo de realidad en los combates? es que estoy muy acostumbrado a ver artes marciales mixtos así que pues me gusta ver los combates reales que los combates de entretenimiento aunque igual los eventos de la BW siempre los veo ¿no? saludame dice Santiago Chala Chala gracias por saludar me dice Jeremy Gallego R.B.D. o Triple H Triple H aunque R.B.D. me encantó pero Triple H me agrada más por el personaje que tiene y como les digo los golpes que dan los luchadores y que parecen que se los conecta en realidad son los luchadores que más me agradan y los golpes de Triple H parece que sí hacen daño oye bro ¿quién es mejor? Sammy Sainz o Dean Ambrose bueno ya sabes que Dean Ambrose no me agrada mucho porque le falta movidas solo tiene una movida nada más no sé por qué la gente quiere tanto a Dean Ambrose a mí no me agrada Roman Reigns pero si me lo comparan con Dean Ambrose voy a preferir a Roman Reigns definitivamente porque si dicen que Roman Reigns solo tiene dos pinchas movidas ¿qué puedo opinar de Dean Ambrose que solo tiene una? ey me hizo un movimiento especial creo Sammy Sainz ey ¿y quién crees que le vaya a quitar el título? ¿qué? bueno no es que no puedo ver los comentarios ¡ah no jodas! ey esperen creo que Sammy Sainz me hizo un movimiento especial y no me di cuenta pero lo que él no sabe es que yo también tengo un super movimiento especial y se lo voy a aplicar ahora mismo creo que es el super sentón bombazo de Kevin Owens si el sentón bombazo de ¡ah no! es que Sammy Sainz tenía un movimiento especial pero traté de hacérmelo y yo se lo robé soy un perfecto bloqueador de movimientos especiales y ahora verás ¡vuela Owen! ¡vuela! no era pelea Owen o que diga ¡falla Owen! ¡faa! y ahora verás super ¡oh! pero ¿por qué te levantas? insecto no te levantes ya te he aniquilado muchas veces super plancha oh no perdí mi movimiento especial ahora solamente tengo un finisher y creo que es el super sentón bombazo y para que este evento sea épico sangriento y devastador voy a hacerle super bombazo con una silla en la lona ¡toma! ¡ay no! me comí el esquinero pero no podrás sorprenderme por mucho tiempo tonto toma esto super lazo y así viene el super sentón bombazo ¡oh! aunque mi caballo Kevin Goeys está bastante agotado espero poder hacerlo ¡toma esto! ¡ay! se lo di y le cayó en toda la cara encima saludos para Leanne Clay saludos para Marco88 Mujito Andrex Santiago Eddie ¿quién crees que le vaya a quitar el título a Robert Reyes? Kevin Maldonado espero que sea AJ Style este domingo ¿cuál sería tu mejor pelea para ti? Mariano Enrico me gustaría ver pelear a Cien Pan vs. Seb Rollins o a Jeff Hardy vs. Seb Rollins sí hay posibilidades de Cien Pan con con Seb Rollins un poco difícil pero obviamente la pelea de ¡ah! ¡no jodas árbitro estúpido! ¡ah! ¡claro! Kevin Goeys hará trape en este combate sí, 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 sí lo que hará Kevin Goeys este domingo será votar afuera del ring a Semisex y luego jajajajajaj hacerse con una silla para acabar con la carrera de Semisex definitivamente y de esta forma no podrá volver a meterse en los planes de mi caballo o Wings ¡toma! Edwin Stein o Sammy Sainz anúdame Edwin Stein definitivamente me agrada mucho más voy a tomar un poco de agua esperen Kevin Owens fue el segundo luchador que más odias bueno el primero es John Cena el segundo sería Robert Reyes y nada más no hay más a quien odiar y de un hombre sería el tercero creo joder no puedo tengo que ir a ver Amitro sí listo amigo salemos trampa sí sangrarás sangrarás Sammy Sainz acabaré contigo y tú eres el cuarto niñato que odio Sammy Sainz no 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 Arbitro estúpida antes espere Arbitro agarro el mamorazo ese descalificalo me voy porque tengo miedo de que me doble con la silla ya ya lo veo Arbitro descalificalo quiero ganar o miren votó el juguetito de Kevin Owens acaso quiere decir con eso de que no le hace falta pues ahora verás que sí te hará falta toma voy a hacerlo sangrar y voy a hacer trampa una vez más creo que ni siquiera en el modo leyendo estos insectos pueden con el gran Kevin Owens ¿verdad? toma Arbitro estupro Arbitro estúpido si toma esto maldito insecto no rápido la banda te va a ir la silla y rompme la espalda toma esto entonces la cabeza sacamos sangre genial y el otro no se puede incorporar todavía no se recupera el Arbitro una última silla vamos a amedalar la victoria definitivamente miren esto ya he ganado nadie puede meterse con el gran Kevin Owens nadie Arbitro estúpido ahora si quieres puedes sacar esa silla mira esto no tiene un movimiento especial te ves por votarse por ser creído Kevin Owens termine perdiendo este combate en este evento no lo puedo permitir mira que fue un movimiento especial así lo fue levántate no puedes perder ahora no casi pierdo no yo nunca perderé toma esto maldito acaso creían que me iba a ganar eso es imposible y ahora viene el super bombazo Owens espere voy a grabar el video este será el fin de este niñato ay no me bloqueé me bloqueé de mi ataque no puedo perder ahora no tengo que hacer lo mismo no lo bloqueé carajo y es el super bombazo azul pero así como tú puedes escapar de las movidas el gran Kevin Owens también puede hacer lo mismo y ahora si viene el super bombazo Owens y definitivamente acabaré contigo maldita basura maldita basura débil muere ahora mismo rápido 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 recarga recarga tu bombazo ahí está vean esto un vaso de la BW nadie puede meterse en el gran Owens nadie y uno y dos y pueden contar hasta mil porque Kevin Owens volverá a lucirse en un evento de la BW y luego de haber ganado a su mejor amigo y ahora a su peor rival me robé una página de mi libro me hizo un bombazo también aunque estuve cerca de ganar este eh Sandy Sainz como este estuvo interesante estuvo emocionante espero que la pelea real sea más emocionante todavía a ver veamos creo que aquí va a aplicar acá va a aplicar su movimiento especial vean ahora vamos a ver ni siquiera me di cuenta bueno es un bombazo no un suplex aquí pude escapar de movimiento especial saludos para RoluGamer saludos desde Uruguay y aquí 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 me bloqueo un bombazo Owens eh ahí se lo iba a aplicar yo y de hecho no solo me bloqueo un bombazo sino que me aplicó su bombazo azul miren esto wow hizo volar a Kevin Owens pero miren jamás Owens iba a dejar ser avergonzado por este niñato y pude salir con Teo y le di una lección de vida jamás podrás vencer a mi mejor caballo bombazo Owens ahí está ahora si universo de la BW con Teo ole 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 y no se que tanta huevada y lo veníamos en sangre inclusive así que bueno amigos espero que esta pelea que la vamos a ver este domingo en Payback sea mi caballo Kevin Owens el que cosecha una victoria más y quede mejor parado todavía y sea el que terminó la rivalidad luego de este combate sea quien sea el que gane si gane Kevin Owens si gana Sammy Sands yo creo que será el fin de la rivalidad y el ganador empezará a buscar el título máximo de la BW ahora en los comentarios díganme quien cree que va a ganar en este combate ganará Kevin Owens ganará Sammy Sands no sé vamos a ver quienes son los que más desean que gane bien ahora si voy a ir a la a Youtube para ver los comentarios de tiempo real voy a saludarlos un ratito y hablar con ustedes un ratito más antes de cortar la transmisión ok recuerden que mañana voy a estar en vivo grabando otra pelea más ok creo que grabaré la de Chris Jericho vs. Dean Ambrose aunque esa va a ser la penúltima pelea creo no sé también de las divas la voy a grabar porque va a estar en el ring de ¿de cómo se llamaba? de Natalia va a estar la esencia de la excelencia ¿no? va a estar Bret Hart Jeff o Matt todo el mundo dice que Jeff es mejor pero a mí me gustaba más el personaje de Matt el hombre más fuerte que la muerte soy Matt Hardy y juro que nunca moriré Ed Logan Stonecott o Triple H Stonecott definitivamente amigo Anderson el mejor peleador del imperio hermano Alex Agudelo debes estar loco de la cabeza ¿cómo te llamas de verdad? Mategoste Rings ok mi nombre es Eddie Logan López Sánchez mi nombre completo Eddie Finn Balor y los dos calvos intervienen en el combate del bulto y Steyl Finn Balor Finn Balor ¿para qué intervendría en el combate? no no tiene nada que ver Finn Balor los dos bultos iban en los dos bultos que digo los dos amigos de AJ definitivamente van a hacer algo eso es lo que podría pasar tal vez esos dos niñatos en vez de ayudar a Roman Reigns se van a perjudicar y eso haría cagaría el evento y favorecería a Roman Reigns en vez de de joderlo Eddie saludos para Robert Wadafuck oh my god quiere que gane Roman Reigns dice bueno va a ganar Roman Reigns definitivamente pero yo espero que gane AJ Steyl ¿cuál es tu luchador aéreo favorito? Juan Bautista mi luchador aéreo favorito definitivamente es Rob and Dan si fueras un luchador ¿con quién te gustaría pelear por un campeonato? Sergio Q hay muchos luchadores pero siendo realista si peleó con John Cena me va a sacar la mierda y me enterraría ¿no? me usaría su técnica de palana y me cagaría en Wang nada más y por el título ¿no? no sé con alguien no sé la verdad contra quién pero si sería algo fantasioso pues con John Cena ¿no? o Roman Reigns ¿cuál es tu luchador aéreo? bueno eso respondí Roman Reigns el Superman saludame siempre veo tus videos dice Hendrik Santiago ahí está tu saludo también para Derek Márquez ¿crees que Dashiell vuelva? ya lo respondí no va a volver y no tiene por qué ¿para qué? ¿para pelear con los amigos de YoYoStyle? nah si regresa tiene que ser para pelear con gente poderosa ¿no? no sé ¿contra quién podría ser? no tiene sentido que vuelva la verdad ¿tú juegas este juego en PC o en Play o en Play 3 o en Play 4? Bastia Galejandro amigo chileno yo juego en la Play 4 en vivo estoy jugando ahorita ¿quién crees que gane? ¿Damis o Cesaro? ah esta pelea también la voy a grabar y voy a hacer que Dami se entre con la mamacita de pecho con la mamacita de Maris va a ganar Cesaro va a ganar Cesaro si va a ganar Cesaro a no ser que Marisa haga algo que haga trampa ¿no? eso aunque vas no va a ganar Cesaro si espero que estas en este evento mis simulaciones sean acertadas la mayoría sígueme en Facebook dice yo para qué te voy a seguir en Facebook balazos wey wey Sherry 15 saludame me gustan tus videos Denny Guatache ¿cómo se llama el que hace la voz de Homero Simpson? Esteban Mejía el que hace la voz de Homero Simpson se llama Humberto Vélez de hecho al final de mi video donde muestro la placa sale Humberto Vélez mandándome un saludito así que espero que lo hayan visto completo y hayan visto el video ¿quién ganará Royal Ramos 2017? ¿y qué campeón? joder ¿cómo voy a saber eso si ni siquiera sé quiénes van a pelear? tal vez regresa Jim Hardy y gana Royal Ramos bueno amigos pasamos unos 40 minutos y tengo que cenar mañana voy a hacer el video de nuevo a esta hora a la hora que empezó esto voy a hacer la siguiente simulación no quiero hablar mucho porque vamos a estar en vivo de nuevo mañana y no quiero joder tanto mi garganta así que para aquellas personas que recién están llegando porque hay mucha gente que ya se está yendo porque ya sabe que acabó la simulación y ya no le gusta escuchar saludos así que se está yendo si tú recién llegas te invito a mañana pasarte en el canal de nuevo porque voy a estar grabando otra simulación tal vez grabe la pelea de las divas o tal vez la de Dean Ambrose versus Chris Jericho no lo sé pero va a haber una simulación mañana sí o sí así que bueno amigos hasta aquí va a llegar este video he saludado a muchos he contestado a muchos así que espero que se haya divertido el combate me quedó épico genial ganó Kevin Owens espero gane Kevin Owens también este domingo pero a veces las cosas pueden cambiar y Sammy Sings puede sorprender estuvo punto de sorprenderme aquí en el juego pero no me dejé ganar así que hasta aquí llegó el video nos vemos mañana cuídense mucho gracias por haberme acompañado y ya nos vemos hasta la próxima ah y mañana también vuelve a subir el video la siguiente parte de Homero Simpson juega Sao Games muy bien me lo está pidiendo y mañana lo subo a las 6 de la tarde lo voy a subir el video de Homero para que lo vean y también quiero que me ayuden en ese video la gente que haya jugado el juego de Homero Sao Games hay unos comentarios díganme como chucha o como cojones paso partes porque muestro varias partes y en esas partes no sé cómo se hacen si tú sabes pon en los comentarios Eddie Logan la parte del gato tienes que hacer esto Eddie Logan la parte de la tienda tienes que hacer esto y ahí me ayudan ustedes para grabar rápido la siguiente parte que sigue ok bueno ya lo vemos mañana gracias por todo y cuídense mucho adiós gracias por ver el video